Nos dicen en este ejercicio que iluminamos un metal con dos luces, una de 193 nanómetros y de 254 nanómetros. La energía cinética de los electrones emitidos con la primera, porque dice respectivamente, energía cinética de la 1 sería 4,14 electronvoltios, mientras que la de la segunda sería de 2,59 electronvoltios. Nos dice que calculemos la frecuencia de dichas luces. Bien, esto podríamos incluso hacerlo ahí en la misma línea, vamos a intentarlo, si no luego nos falta espacio. Y entonces decimos, bien, para calcular la frecuencia de la primera, hay que dividir c entre lambda sub 1. De aquí tendríamos 3 por 10 elevado a 8 entre 193 nanómetros, que es 193 por 10 elevado a menos 9. Y cuando hagamos eso, nos da 1,55 por 10 elevado a 15 hercios, hercios para la primera, esto lo vamos a llamar aquí apartado a. Y para la segunda, tendríamos lo mismo, c partido por lambda sub 2, 3 por 10 elevado a 8 entre 254 por 10 elevado a menos 9. Y eso nos da un valor de 1,18 por 10 elevado a 15 hercios. Bueno, ya hemos resuelto el apartado a. Apartado b. Para el apartado b nos dicen que indiquemos con cuál de las dos luces la velocidad de los electrones emitidos es mayor. Y que calculemos el valor de dicha velocidad. Obviamente será mayor con la luz que tenga mayor frecuencia, porque será la que tenga mayor energía. Recordamos que la energía es el producto de la frecuencia por la constante de Planck. Por lo tanto, la que tenga mayor frecuencia, que en nuestro caso es la que tiene 193 nanómetros. Esa es la que tiene mayor energía. Por lo tanto, sería la que produce mayor energía cinética en los electrones emitidos. Vamos a calcular el valor de la velocidad. Para ello, sabemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa del electrón por la velocidad que lleva al cuadrado. Y si despejamos v, sería la raíz cuadrada de dos veces la energía cinética partido por la masa del electrón. Así, como nos ha dicho que calculemos el valor de la velocidad mayor, pues entonces sustituimos estos valores y tendremos raíz cuadrada de dos O. Esa energía cinética que teníamos era de 4,14, pero está en el electrón voltio. Hay que multiplicarlo, si lo queremos en julio, en 1,6 por 10 elevado a menos 19. partido por 9,1 por 10 elevado a menos 31. Todo esto nos da 1,21 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo, como la velocidad de los electrones arrancados por la radiación más energética. Y, por último, tendríamos que resolver el apartado C que nos dice que calculemos la constante de Planck y la función de trabajo del metal. Bueno, pues vamos a hacer este apartado C de la siguiente manera. Tenemos que recordar que la constante de Planck por la frecuencia 1 sería igual a la función de trabajo más la energía cinética de los electrones 1. Y si lo hacemos para la 2, pues la función de trabajo es la misma, porque es el mismo metal, pero la energía cinética de los electrones 2 ya es distinta de la energía cinética 1. Bueno, pues de aquí, si restamos miembro a miembro, tendríamos, si a la H frecuencia 1 menos H frecuencia 2, sacamos a H factor común, E sub 0 y E sub 0 se van, y luego se nos queda en el segundo miembro, energía cinética 1 menos energía cinética 2. Bien, pues de aquí ya podemos calcular la constante de Planck. Porque conocemos la frecuencia, conocemos las energías, la constante de Planck, H, será variación de las energías cinéticas 1 menos 2, partido por la frecuencia 1 menos la frecuencia 2. Y aquí sustituimos valores y tendríamos 4,14, que es la 1, menos 2,59, que es la 2, pero esos son electronvoltios. Las constantes de Planck las vamos a pensar en julio por segundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1,6 y por 10 elevado a menos 19, para tener ya julios. Y luego, al restar la frecuencia, la primera era 1,55 por 10 elevado a 15, 1,55 por 10 elevado a 15, como la segunda era 1,18 por 10 elevado a 15, pues se saca 10 elevado a 15 factor común. Hechos todos esos cálculos, nos da 6,7 por 10 elevado a menos 34 julio por segundo, porque la frecuencia es segundos a la menos 1, subiría arriba como segundo. Bien, pues ya hemos calculado la constante de Planck. Y la función de trabajo, pues nos vamos a cualquiera de las dos ecuaciones primeras, y, por ejemplo, la primera, y tenemos H por la frecuencia 1 menos la energía cinética de los electrones 1. Esto, pasado todo a julio, también se puede hacer en el electrón voltio, pero si lo hacemos primero en julio, nos da 3,76 por 10 elevado a menos 19 de julio. Recuerdo que todos estos datos son datos conocidos. Y también, si la queremos en el electrón voltio, pues habría que dividir por 1,6 por 10 elevado a menos 19, que es la carga del electrón. Y entonces nos daría 2,3 electrón voltio. Y entonces, en cualquiera de los dos formatos, tendríamos lo que nos piden también, que es no solamente la constante de Planck, sino la función de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!